de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos. La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, y como organizadores al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido, al ex Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, al ex Subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal, Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas. Esta asociación delictiva, como dijimos, funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ello a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados, y su duración se extendió desde al menos el 8 de mayo de 2003, cuando se constituyó la empresa Autoral Construcciones, y hasta el 9 de diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Elizabeth Fernández. Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tercero Nacional, convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad, seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde, con la colaboración de funcionarios locales, se ejecutaría la matriz de corrupción, y acordaron generar un éxito continuo permanente del plan delictivo, concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos. Con estas premisas como Norte, acudiendo a un reparto funcional en las tareas, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Perioti y Carlos Kirchner, aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía y las facultades legales que sus respectivos cargos le otorgaban y, valiéndose de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público y de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, quien se encontraba como privado, del otro lado de cada contratación perjudicial.